Marcelo, felicitaciones, sobre todo porque este proyecto, esta infraestructura, este grupo humano y técnico lo pudieron sostener, que eso era lo más difícil para esta temporada. Sí, lo primero era saber si íbamos a poder estar, esa es la realidad. Allá por septiembre, octubre, cuando yo me entero de lo que iba a pasar, Ale ya lo sabía, ya estábamos en el medio, al final de la definición del campeonato del año pasado, no nos podíamos desconcentrar por eso, pero bueno, veíamos de reojo y no teníamos el futuro asegurado, momentos muy difíciles, muy duros, pero bueno, había que estar tranquilos y no transmitirle al equipo eso, porque como te decía, estábamos en otra definición también con Leo del campeonato del año pasado, y después una vez que estaba todo más o menos armadito como para seguir, de qué forma íbamos a poder seguir, si lo íbamos a poder mantener a Leo, si íbamos a poder mantener todo el equipo técnico, si íbamos a, bueno, sentarnos a arreglar con todo el mundo, con todos los chicos, del primero al último, son importantes y son merecedores de este campeonato, así que bueno, se disfruta como un campeonato, pero con un sabor especial por eso. Seguro, porque mantuvieron ese nivel de siempre, y hasta encontraron alguna cosa que los hizo ultra competitivos en esta partecita final del año, que hoy se termina coronando. Sí, sí, le decía recién un colega que las últimas carreras estuvimos muy muy fuertes, en Buenos Aires, en, bueno, carrera de termas, acá en el Cabalén, Leo con 60 kilos, estuvo a nada de hacer la pole position, la verdad que un auto que se mostró muy 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 fuerte, muy confiable, tiene el 100% de las vueltas, él y Montenegro creo que son los dos únicos autos que hicieron el 100%, bueno, estaba Bernie Schaber también, y que por este problema no lo pudo conseguir. Como te decía, es muy importante todo, que funcione bien, que no se pare, estar en todos los detalles, y bueno, nuevamente nos vamos con un campeonato de pilotos. Que tiene un sabor, como marcabas recién, muy muy especial. ¿Cómo viviste la carrera de hoy? Porque Milla quería hacer su trabajo, quería quedarse con la merecida victoria, ustedes hacían cuentas, después el reclamo por el adelantamiento de barrio, o sea, pasaron muchas cosas. Sí, pasaron muchas cosas, lo que pasó en la alargada, que bueno, se había mostrado muy fuerte, el equipo Toyota con Julián Santero, y bueno, el problema que tuvieron en la alargada, como que eso, ya nos tranquilizó, no sé si nos tranquilizó, pero nos sacó un poco de que... Le cambió el panorama. Cambió el panorama totalmente, nosotros teníamos que llegar y sumar fuerte, sin todavía pensar en el campeonato, veníamos acá a tratar de estirar, o por lo menos mantener la diferencia de puntos que teníamos, y bueno, eso, como vos decías, aclaró el panorama, y después, bueno, pensar qué hacíamos con Milla, estaba en medio lo de Jorgito, que los chicos estaban seguros de que se había movido, yo no, nada más porque no lo vi, después vi el video después de la carrera, y bueno, por supuesto que coincido con la decisión que se terminó de tomar, pero bueno, tensa como todas las carreras, porque nosotros teníamos que llegar, son fierros, pueden pasar un montón de cosas, y bueno, ahora estamos festejando. Felicitaciones, felicidades, merecido por lo que charlábamos al principio, porque ni siquiera sabía si podían empezar la temporada y la terminan coronando de esta forma. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle a todos, a Ale Regi, a Carlos Macua, a toda la gente de Acción, al Chata, a Oscar, a Martín, a Víctor Margaría, a cada uno de los mecánicos aquí, que es el encargado del auto de Leo, a Juancito Pagur, el encargado del taller, a todos, a todos, a todos hacen un, y bueno, me estoy olvidando un montón de los chicos, pero nada, los tengo presentes a todos, que es obra de ellos todo esto.